¡Hey! ¡Circle here! ¿Y cómo estamos? ¡Cirvodisodis! Espero que lo estemos pasando muy bien. Y nos encontramos en el tan ansiado primer episodio de Pokémon Edición Reloaded Beta 17. Hace como 4 a 3 años grabé el primer episodio de la Beta 14. Muchos recordarán y muchos ansiaban la serie que regrese de nuevo. Y aquí lo tenemos. Primer episodio chicos, vamos a comenzar con todo. Lo siento si no voy a ser tan regular, pero hago lo que puedo conforme estoy en la universidad, trabajo, soy padre de familia. Ya mentira, no soy padre de familia, pero soy enamorado, soy hijo, soy todo. Así que disculpen si es que no voy a subir con tanta regularidad. Bien, lo primero, opciones. Mira, ahora tenemos el idioma inglés. Y por cierto, le cambié la canción 2 porque la 1 ya me tiene harta esa canción de Pokémon y no sé. Esta es mejor, esta es más tranquilita, no hay voz, es mucho mejor. Y es un buen comienzo, así que vamos a darle nueva partida y le vamos a poner sí. Por cierto, personalicé a mi personaje, sí, personalicé a mi personaje. Dios mío, qué redundancia. Pero le cambié el Sprite a Mark por la Sprite que yo hice. Se basa en Brendan y es de color negro, así como me gusta bien negro, así. Así que vamos a darle y vamos a poner Kael. Va, ya está. Qué chévere. Y pues, nuestro rival que también lo personalicé, adivinen quién es. Sí, es un personaje de Pokémon Black and White 2 o 2. Y déjenme decirles que mi enamorada quiso que yo le agregara la serie, así es que la voy a agregar. Y básicamente aquí está su personaje, le vamos a poner en la serie. Y nada, pero para esto voy a poner Ctrl-P porque las Sprites de Kael todavía no están puestas. Así es que vamos a desbloquear a este personaje de las colas. Por cierto, que con Ctrl-P puedes desbloquear a más personajes, ¿ok? Así que yo puse a Ctrl-P y ahora vamos a escoger a más personajes. Tenemos a Lisa, tenemos a Lucho, tenemos a Bale, a Cheren, a Rizzo y a Nancy. Nancy es la personaje de mi enamorada, ¿ok? Yo le podría poner a, no sé, a Serena, pero creo que no. De momento está bien. O le podría poner a Luna. Pero creo que mejor está Nancy, ¿ok? Y le vamos a poner su nombre a mi enamorada. Es Helen, por acá. Va, ya está. Y sí. ¿Los datos están correctos? ¿Está todo bien? Yes. Yes, Fercito. Ya está. Slot asignado número 1. Pulsa Z para continuar. Ya está. Antes de comenzar la aventura debes contestar algunas preguntitas, ¿ok? Vamos a responder. Solo es ser un momento. Por cierto, en estas preguntas va a depender de qué tipo de inicial va a aparecerte primero en el mapa, ¿ok? En este caso, las tres preguntas se dividen entre el tipo fuego, el tipo planta y el tipo agua. Obviamente la primera pregunta que dice, ¿en lugar donde pueda hidratarme es de agua? La segunda, que es un lugar donde haya mucha vegetación, es planta. Y el tercero, un lugar donde haga mucho calor, pues obviamente sería fuego. Así es que yo quiero el inicial de tipo planta, que es trico. Así es que voy a poner 2. Ya está. ¿Con cuál o con qué frase te identificas más? Elige del 1 al 9. Estas son las generaciones, ¿ok? Obviamente el 1 es la primera generación. Con Charmander, Squirrel y Bulbasaur. La segunda, pues con Chikorita, Totodile y Sindacuil. La tercera, ya es la que yo estoy buscando, que tiene a trico, Torchic y Mudkip. Que yo quiero a trico, así es que sería la 3. Y así, en orden, ¿ok? Tenemos hasta la 9. La 9 creo que es de los Pokémon exclusivos de la región de Start, de acá, propias del juego. La 8 creo que es de otras. Bueno, no estoy tan enterado de las últimas, de las últimas regiones, pero sí de las primeras 4. Así es que yo escojo la 3 porque quiero de la tercera generación, ¿ok? Le vamos a poner OK y ya está. Ahora, ¿en qué dificultades se hace encontrar en los combates? Yo creo que estaría mejor en normal para que la serie vaya así, plena. No quiero que tampoco esté muriendo a cada rato y no grabe diario. Así que en normal está bien, ¿ok? Y por último, ¿cuál es tu frase personal? Soy genial entrenando a Pokémon. Yo quiero poner una frase, pero no sé si va a ser un poco mala. Yo quiero poner, a la verga me vale verga. Así, a la verga me vale verga. Tal cual, pero no sé si les gustará. No sé si a muchos les guste. Pero creo que puedo poner otra cosa. No lo sé, déjame pensar un momentito, ¿ok? Ya sé qué frase voy a poner y quizás muchos se ofendan, pero a mí me gustan los nuggets, chicos. Pero es una frase y me parece muy graciosa. Putos nuggets. Así que vamos a poner putos nuggets. Me parece muy chévere esa frase, no sé por qué, pero le vamos a poner putos nuggets, ¿ok? Así que putos nuggets es nuestra frase personal. Disculpen si es que a algunos les ofende, a muchos les gustan los nuggets, pero a mí no. Ok, aquí está el profesor Oak y aquí están los tres Pokémon iniciales. Me dice, hola Kael, encantado de conocerte. Me llamo Samuel Oak, pero todo el mundo me conoce como el profesor Oak. Como ya sabes, este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Por ejemplo, estos Pokémon son Eevee, Pikachu y Riolu. Ahí vi, Riolu y Pikachu, que no sonó. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras veces trabajamos codo a codo y otras veces los esclavizamos. Hay quienes combaten con sus Pokémon para estrechar lazos. Con ellos. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar a los Pokémon para explotarlos mucho mejor. Esta tarea no es nada fácil, pero tengo ayuda de otros profesores Pokémon. Entre todos estamos creando un dispositivo muy útil llamado Pokédex, donde vamos añadiendo y stalkeando todo lo que vamos averiguando sobre los Pokémon. Aquí es donde entras tú. Soy yo, ¿ok? Tu misión será capturar todos los Pokémon del mundo. Ay, no mames. En serio, ¿todos? Renuncio. Renuncio. Son más de 700, 800. Dios mío, no tengo tanto tiempo. Maldito. Esta no va a ser una tarea fácil, ni mucho menos. Obvio, no va a ser nada fácil. Además, tendrás que ganar combates contra otros entrenadores para hacerte fuerte e intentar obtener las medallas de gimnasio. Si consigues las 8 medallas, podrás enfrentarte a la élite de la liga Pokémon. Ay, Dios mío, la élite. La esculenta élite. Te quedarás con uno de estos 3 Pokémon. Será tu compañero de aventuras. Mañana, cuando vengas a mi laboratorio, deberás elegir a tu primer Pokémon. Te dejo que lo pienses. Hasta mañana. Y bueno, Searwoodys, ya nos encontramos acá en nuestra camita. Echados como los buenos vagos que somos. Y acá tenemos la PC. ¿Esto qué cosa es de acá? Esto es una videoconsola. Wii U. Ah, interesante. ¿Qué es esto? Esto es la decoración de la habitación. No sé qué cosa será. ¿Qué operación desea realizar? Organizar objetos de decoración. Retirar. Salir. Salir, por favor. No deseo hacer nada de eso. Bueno, por acá tenemos el mapa. Me dijeron que cambió. Y en efecto cambió el mapa de la región Star. Como vemos, está más colorido. Está más chévere. Desde mi punto de vista, está bacanazo. Bacanazo. Me encanta. Y pues, mi lugar favorito de todo esto. Creo que es Pueblo Kena. Es mi lugar favorito. No sé por qué. Pero bueno. Por acá le di a Escape en vez de X. ¿Y qué cosa es esto de acá? Pulse F5 para guardar y F6 para cargar. Eso ya lo sé. Acá tenemos a mamá. Hola mamá. Por fin ha llegado el día que cumplieras tu sueño de convertirte en un entrenamiento. ¿No estás un poco nervioso? Para nada. Estoy emocionado porque ya me voy de casa. Por cierto, disculpen que sea de noche. Es que yo soy bien nocturno. Carajo. ¿Por qué ser en nocturno, Tamara? Mira, aquí está la casa de Helen. Uy, por fin vivimos cerca. Dios mío. ¿Por qué? Yo vivo lejos de ella. En serio. Vivo a 5 kilómetros. Y diario tengo que ir caminando hasta su casa. Pero bueno. Por acá tengo su casa. ¿Quién es? ¿Quién es ella? Soy la madre de Helen. Ay, Dios mío. La señora Helen. Supongo que ahora sois rivales. No, somos enamorados. ¿Qué onda? Esa mujer. ¿Qué cosa? Ya me está despreciando. Bueno, acá hay una niña que no sé qué hace de noche por acá. La gente de la región Star es muy amable con los entrenadores Pokémon. Algunas personas si visitas sus casas te darán objetos. Interesante. Por acá, por ejemplo, tenemos una Pokéball. Mira la nueva textura de las Pokéball. Qué chévere. Has encontrado una poción. Bueno, tenemos una poción de momento. Qué bien. Y pues a ver. Vamos a visitar casas. Lo siento si es que estoy perdiendo el tiempo. Pero nos puede dar un objeto. Cuando los Pokémon luchan van subiendo de nivel y haciéndose más fuertes. Bueno, no entiendo eso. Si los Pokémon que tienes van haciéndose más fuertes podrás viajar más lejos. O muy lejos. Eso me parece bien. Y acá la tía. Cuando empieza un combate Pokémon actual sale a luchar primero. Puedes pulsar espacio para configurar a tu Pokémon actual. Seleccionándolo y pulsando ese. Pues no me importa tanto. Acá no encontró nada. Acá tampoco. Aquí está la casita de G. Aquí está mi casa que es mucho más grande porque soy millonario. Y aquí está un men. Hola, Kael. Si tienes algún Pokémon puedes ver sus datos pulsando espacio. Y si pulsas B podrás sacarlo fuera de su Pokéball. Ah, si pulso B. Qué chévere. Ok. Y acá me van a dar algún objeto, por favor. Acá hay un zigzagoon. Y acá. Ahora, si pulsas Enter podrás ver el menú principal. Podrás guardar la partida, ver tu mochila o tus Pokémon. Comprobar tus datos de entrenador, etc. Ok. Acá tenemos un zigzagoon. Ok. Lo que quiero es modificar el texto. No sé si puedo. Los diálogos. El color de franja, por ejemplo. El color, a ver. ¿Qué color podemos escoger? Yo creo que un color... No sé. Déjame pensarlo bien, chico. Creo que está bien esto. Este color. Bueno, este es del texto. Ahí, ahí, ahí. Del texto. Del texto quisiera que sea en su totalidad blanco. ¿Por qué? Porque los otros textos van a ser negros. Y bueno, no sé dónde está. Modelo de diálogo. Ah, bueno. Aquí está. Mira. Que lo puedo cambiar a esto. Que me encanta este de acá. Así es que yo creo que me quedo con este o con este. El resto no me gusta tanto porque es muy... Y este es un poco transparente que también está chévere. Pero, bueno. De hecho, el transparente sería mejor, claro. Porque me deja ver el resto de cosas. Así es que el modelo 11 está bien, ¿ok? Así es que le doy al modelo 11 la velocidad de texto media. Yo quiero rápida, obviamente. El idioma español. La franja de versus está igual. Sí, está todo bien acá. Yo ya configuré lo que yo quería. Ahora sí. Entremos al laboratorio del Profesor Oak. Estoy nervioso. Dios mío. Mi primer Pokémon. Y aquí estamos. Ahí está G. Gcita. Y aquí está el Profesor Oak. Hola, profe. Hola, Kyle. Estábamos esperando que vinieras. Es que yo vengo siempre tarde. Ayer te di el manual de entrenador. Que supongo te habrás estudiado. Ay, Dios mío. Es que siempre me olvido. ¿Para qué me das tarea? Siempre me olvido yo. Puedes verlo pulsando F1, ¿eh? Bueno, eso ya lo sé. Así es que es necesario que ustedes lo vean. Pulsan F1 una vez estando dentro del juego. Cuando ya comiencen. Y van a leer ciertas cosas que son muy necesarias. Bueno, me dice. Ha llegado el momento de entregaros vuestra propia Pokédex. Es la mejor enciclopedia Pokémon del mundo. Os ayudará en vuestra misión de capturar a todos los Pokémon que existen. Genial. Has obtenido una Pokédex. Qué bien. A medida que os vayáis encontrando con Pokémon. Las páginas de vuestra Pokédex se irán actualizando. Automáticamente. Y no solo eso. Si capturáis un Pokémon de su entrada en la Pokédex. Se completará con más datos. Qué chévere. Bien. Como ya sabéis. Hoy es un día muy importante. Vais a recibir a vuestro primer Pokémon. Helen ha madrugado más. Ay, Dios mío. ¿Cuándo va a madrugar ella? Bueno, de hecho ella en la VR no madruga. Y siempre llega tarde a todo. Pero bueno. Así que ya tiene su primer Pokémon. Primera vez que viene temprano. Dios mío. Es hora de darte a ti el tuyo, Kyle. Dios mío. Por favor. Elige uno de estos tres. Y Helen dice. Me gustaría quedarme. Pero no puedo perder tiempo. La región Star me está esperando. Pero no me vas a esperar a mí. Hasta luego, profesor. Nos vemos. ¿Me va a dejar? Me parece una falta de respeto. Me ha dejado acá con el profesor. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. En serio. Ya no quiero nada. Y mira. No puedo salir. Dios mío. No puedo salir. Estoy contra mi voluntad acá. Así que profesor Oak. Por favor. Elige uno de estos tres Pokémon. Bien. Tenemos por acá. A Pikachu. Que no lo voy a escoger. Porque no me gusta. A Eevee. Tampoco lo voy a escoger. Porque no me gusta. A pesar de que tenga muchas evoluciones. Pero Riolu. Mi fiel compañero. Sí lo voy a escoger. Así que le vamos a dar sí. Es macho. Si quiero ponerle un nombre. Quiero que se llame. Como la anterior temporada. Carnio. ¿Ok? Se va a llamar Carnio. Eso. Ahí está nuestro Carnio. Y ya lo tenemos. Buena elección. Ahora podrás usar la Pokédex. Pulsando F12. Para ver información sobre Riolu. Antes de que empieces tu viaje. Tengo algo más para ti. Has obtenido 10 Pokémon. Ay Dios mío. Gracias. Es que las Pokéballs ahora están carísimas. En serio. Pokémon GO. Cuestan un montón. Con ello podrás capturar Pokémon salvajes. Es importante que siempre lleves alguna contigo. Durante el combate. Pulsando F. Bueno. Pulsando B. No F. Para lanzarlas. Ok. Gracias profesor. Me voy a la verga. Ok. Y ahora sí. Ay Dios mío. ¿Han visto eso? ¿Han visto eso? Era Lugia. Dios mío. Era Lugia. Bueno. Con B puedo sacar a Riolu. Qué chévere. Aunque Riolu es muy grande. Dios mío. Pero. Si quiero ver la Pokédex. Por ejemplo. Información de Riolu. No sé cómo voy a ver. Voy a poner por acá. Riolu. Ok. Sí. Y Riolu es tipo lucha. Por acá. La aureola que emana de su cuerpo. Se intensifica para alertar a otros. De si está asustado o triste. Su cuerpo es pequeño. Pero fuerte. Puede cruzar tres montañas. O dos cañones. En una sola noche. Interesante. Su área es desconocida. Evolución en nivel 25 de día. Ya lo saben. Y con la Lugia. Clarita obviamente su Mega Evolución. Y nada. Estos son sus ataques por nivel. No sé qué nivel quisiera que pueda aprender. Sacrificio no. Palmeo por ejemplo. En nivel 11 es muy bueno. Pero bueno. Ahí está nuestro Riolu. Ahora sí. Vamos a la lucha. Vamos a la lucha por acá. Eso. Ay no. La primera entrenadora. Ay no. Dice. Kyle. Tu madre te estaba buscando. Creo que tenía algo que darte. Creo que me olvida algo en casa. Así es que vamos Riolu. No puedo meter Pokémon a la casa. Porque es una falta de respeto. Así que. Aquí está mamá. Así que Oak te ha dado un Pokémon. Ahora podrás vivir aventuras. Ah. Casi se me olvida. He recogido del taller tu teléfono móvil. Para que puedas llevártelo en tu viaje. Y está arreglado del todo. Lo único malo es que se han borrado todos los números de la gente. Ay Dios mío. Lo que me ha costado. Aquí lo tienes. Has recibido un teléfono móvil. Ya ahí. Recuerda que puedes usar el móvil pulsando F8. He apuntado mi número para que te pueda stalkear. Y para que te pueda controlar. Así me dice mi mamá. De vez en cuando. Ok. Gracias mamá. Pero. Sabes. No me gusta el texto transparente. No sé por qué. Voy a guardar. Y de paso voy a cambiar el texto. ¿Por qué? Porque no me gusta. En serio. Creo que estaba mejor el otro. El que era de rojito y negro. Ese me encanta más. Este. Este está mejor. Ok. Disculpen si es que lo cambio y estoy en plan como que muy chica diva. Pero no. No. No me gusta. Así que bueno. Tenemos un VGT por acá. Hola joven entrenador. Así que acabas de empezar tu aventura. Déjame darte unos consejillos sobre los combates. La tecla espacio te permitirá ver a tus Pokémon. Utiliza arriba, abajo, izquierda y derecha para dirigir a tu Pokémon y a las teclas Z, X y C y V para usar los ataques. Para cambiar de Pokémon puedes usar ese o elegir directamente qué Pokémon quieres enviar pulsando 1, 2, 3, 4, 5, 6. O puedes escapar de un Pokémon salvaje pulsando E o tratar de atraparlo con B. Sí, ya estoy harto. Cállate. Por favor, cállate. Cállate. No, ya no quiero. Ay, Dios mío. Por fin. Por acá tenemos el Lago Zen. Sé que no debo estar acá, pero el Lago Zen es un lugar muy divertido. Por acá puedes hacer una base secreta, lo cual está bien. Es como tu propia casa. Y este es el Lago Zen. Acaban a poder encontrar Dratinis utilizando surf. Es muy útil por si es que quieres tener un Dragonite. Y aquí están nuestras primeras bahías. Bahía Melok, que vamos a volver a plantar para que haya más. Así que vamos a ponerle sí. Y Melok. Ya está. Y son bahías... ¿Qué eran estas? Dios mío. Son las... Aranja. Estas. Estas son buenas. Estas porque van a curar a nuestro Pokémon en combate. Recomiendo que vengan acá para que lo hagan. Porque si no, van a tener dificultades con los primeros entrenadores que tienen Pokémon de tipo pájaro. Y si elegiste a Riolu, pues la cosa va a estar más difícil. ¿Por acá no hay Pokéballs, en serio? No hay nada. Solo hay lugares como que para escapar. Pero buenísimamente bueno. Vamos con el joven muchacho. A ver. Chico Emilio. Si te encuentras con un entrenador, no puedes rechazar un combate. Dios mío, sí. Eso es cierto. Ni cagando puedo hacerlo. Bueno, tiene un centred tipo normal. Me favorece. He visto que la interfaz ha cambiado bastante. Ahora, la X es ataque. Y los redondos por ahí son ataques o, bueno, ataques especiales o cosas que puedes hacer. Por ejemplo, si le tiro algo de esto. Bueno, no sé. Bueno, eso. Por ejemplo, como que me protege. Si le tiro a este rojo, no sé qué cosa hace. Pero si lo ataco, voy muy bien. Así que ataque rápido, chico. Eso. Muy bien. Pero que no te dé. Porque tengo poca vida. Y esos Pokémon, por ejemplo, tiene tres y versus uno es mucha injusticia. Así es que, no sé. Es que veo a los Pokémon muy lentos. Dios mío. Me acostumbré a las rapides. Cuando comienzas es lo malo. Porque son muy lentejuelas. O sea, Dios mío. Un año para caminar al otro lado. A ver. Que sí le doy. Que sí le doy. Yo creo que de un golpe más lo mato. Así es que, bam. No le di. Maldito. Evadió mi ataque. Eso. No, 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 no. Ya está. Derrotado. Hija. Ya está. Pero no subió de nivel. Bueno, cuidado con este que es tipo volador. Ya está. Ya valí, creo yo. Porque tiene el ataque de picotazo. Eso es efectivo contra mí. Así que suave. Y que no me baje el ataque. Porque va a ser más difícil de darle bien rico a este nene. Au. No. Dios mío. Ahora le bajo uno. Ahora le bajo uno. Genial. Genial. Ahora le voy a estar bajando de uno en uno. Qué asco, en serio. Qué asco de Pokémon. Lo odio. Por cierto. Yo creo que por estos niveles. Deberían tener un Pokémon que restablezca sus estadísticas. Cuando les hagan eso. Por. O por lo menos. Mientras comienzan ahora. Porque. Después se les va a ser un poquito más difícil. Y luego. Cuando suban de nivel. Pues ya va a cambiar ese sistema. Porque más va a importar cuánto ataques. Y ya me dio mira. Me dejó con la vida media amarilla. Dios mío. Ah. No puedo. No puedo. No puedo. A ver. Vamos a poner. Oh. Poción. No, no. Yo quiero usar vallas. Porque tengo muchas vallas. Las aranjas. Que me van a curar más 10. Y GG. GG chico. Ok. Y así es como se usan las vallas. Por si no lo sabían. Le bajé uno. Eso. Eso. Y ya no puedo usar el 1, 2, 3. Porque la energía o la PP. Ahora de los Pokémon. Es como que demora en cargar. Y eso no me favorece. Yo no sé qué decirle a Fer. Fer. ¿Por qué lo has cambiado? Pero creo que es lo más justo. Aunque yo solía hacer el 1, 2, 3. Y van. En una los derrotaba. Ya estoy harto su gruñido. En serio. Maldito pájaro. Me bajo a 4. Y yo le bajo a 1. Qué decepción. En serio. Ah. Ya estoy harto. Es lo malo de comenzar con Ryolu. Que al principio te van a aparecer muchos Pokémon de tipo pájaro. Y te van a ser el hijo. Porque como tú eres lucha. Pues ya. Ok. Derrotado. Nivel 6. Por lo menos me favoreció en algo. Contraataque. Sí. Por favor. Contraataque. Y es un movimiento físico. Creo yo. Espero. Espero. A ver. No. Ay. Otra vez. Es que odio a los Pokémon tipo pájaro. Espero no sepa picotazo este men. A ver. A ver. Ah. Ya estoy harto. En serio. Ya estoy harto. Ahora te estoy bajando uno, men. En serio. Me llega su gruñido. Me llega el gruñido. Yo. No sabía. En ningún momento de mi vida. Desde que empecé a jugar Pokémon. Por ejemplo. En el año 2004. 2005. Creo. Nunca pensé que el ataque gruñido. Me iba a afectar tanto. O me iba a hacer renegar tanto. Porque antes. El gruñido. En los juegos de Pokémon normal. No hace nada. En serio. No hace absolutamente nada. Es como que perder el tiempo. Pero acá. En combates de tiempo real. Sí es un poco fregadito. Porque. Baja el ataque de tu Pokémon. Y obviamente tu Pokémon no va a poder atacarle. O derrotarle rápidamente. Va a tener que darle golpecito por golpecito. Como una palmadita. Hasta que el men se muera. Es muy molestoso. Y hasta que le dé. Pues peor. Y si juegas en modo difícil. Peor. Peor todavía. O sea. No. No se puede. Si eliges a Pikachu. Obviamente. Eliges un Pokémon con el cual ya tienes mucha ventaja. Con él sí la haces. Porque es eléctrico. Y ya de por sí. Creo que tiene un ataque eléctrico. Así es que los de tipo volador. Van. Se los den una. Porque es el Pokémon más fácil. Luego tenemos a Eevee. Eevee creo que es el Pokémon más difícil. Bueno. No sé quién es el más difícil. Pero. Yo te digo que con Ryo. Lo estoy dificultando bastante. Porque me están bajando mucho el ataque. Y así no se pinches puede. En serio. Así que. Nene. Por favor. Ya está. Derrotado. 44 experiencia. Nivel 7 en 1. Qué chévere. Qué chévere. Vamos a ponerle ok. Y nos dio 1.77 euros. Muy bien. A ver. Por acá. Hay otro entrenador. No. No. Por favor. No quiero nada. Chico Paco. Por favor. Estoy harto. Déjame en paz. Rata. Está bueno. Felizmente. No es uno de esos Pokémon que tienen gruñido. Porque si no. Yo me harto. En serio. Yo me harto. Bien hartado. Eso. Eso. Le estamos bajando muy bien. Eso. Uno más a esta rata. Y ya está. Pinche rata. Ando. Ando donde me gueta. Ya está. Voy a usar otra valla. Porque sí. Quiero usar valla. Ya está. Para tener más vida. Porque nos quedan dos Pokémon más. Así que así está bien. Eso. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Dios mío. Y quisiera atrapar un Pokémon de momento. Para no sé. Tenerlo ahí. Por si acaso. Porque hay muchos otros Pokémon por ahí esperándome. Y tengo que balancear un poco el equipo. Porque si llego a más de nivel 16. Creo acá. Los Pokémon ya no me van a hacer caso. Y cuando llegue al gimnasio. Va a ser todo un problema. Bueno. Nivel 8. Estamos subiendo de nivel bastante rápido. Ay no. Pidgey. Pidgey. Cuidado. Suave con el Pidgey. Suave con el Pidgey. No lo provoques chicos. No lo provoques. No lo provoques. Dios mío. No lo provoques. Que te estoy diciendo. A ver. A ver. Pidgey. Ven acá Nino. Ven acá Nino. Eso. Eso. Un golpecito por favor. Eso. Un besito. Ya está. Dios mío. Pinche Pidgey. Pajarito. Ven acá. Eso. 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 Au. Y lo siento. Mi garganta me está molestando un poquito. No sé por qué. Sobre que no he grabado nada durante el día. Solamente esto. Y. Pam. Pam. No le di. No le di. Pero con uno más yo creo que le doy. Así que felizmente este men no sabe gruñido. Le falta uno más. Le falta uno más. Le falta uno más. No te desesperes Kyle. No te esperes. Eso. Muy bien derrotado. GG chico. GG chico. Ahora tenemos dinero. Por acá vaya aranja. Y por acá vaya meloc. Vamos a plantar esto por acá. Sí. Una meloc en donde estaba. Y una naranja en donde estaba también. Eso. Ya está. Y por ahí tenemos a Helen. Que nos va a querer retar a un combate Pokémon. Así que vamos a atrapar a dos Pokémon mínimo acá. Tenemos un Bidoof. No. No quiero un Bidoof chico. No. ¿Con cuál se sale combate? Sí. Con E. Ok. Con E se sale combate. Me encanta esto de que aparezca un Pokémon antes de que tú lo enfrentes. Starly. No. Lo siento. Quiero otro Pokémon. Un evoluidor como un Tailor. No sé si por acá hay. U otro Pokémon. No sé la verdad. Pero quiero uno. A ver. A ver. Este Pokémon es nuevo para mí. Es un Bonalby. Es tipo normal. No sé. Pero es un conejito. Creo que sí lo quiero. Oh. Mira esta cosita. Hay que atraparlo. ¿Ok? Pero me está haciendo mucho daño. Qué malcriado. Dios mío. Malcriado. Sabía resulta este conejo. A ver. Venga acá Bonalby. Yo sé que su evolución es un maldito porque. O sea. Es más feo. En cambio este es como que más tierno. Míralo. Parece un peluchito. Au. Chico. Está bien agresivo. Pero eso sí. Muy muy agresivo. Toma. Yo no sé si de una la mato. Así es que vamos a usar Pokéball. Y va. A ver Bonalby. Vamos. Vamos. Si puedes. Si puedes. Hay que hacer la danza de la Pokéball. A ver si es que nos llega a dar. Eso. Eso. Hay que darle vueltitas. Listo. Ya está Bonalby. No. No quiero ponerle nombre. Solo los Pokémon oficiales les ponemos nombre. Bonalby. El Pokémon Excavador. Usa sus grandes orejas para excavar en la tierra. Y así crear madrigueras. Puede pasarse una noche entera cavando sin parar. Tiene unas orejas tan... Yo leí. Tiene unas ojeras. Dios mío. Porque como que se pasa toda la noche. Pues no pues. Tiene unas ojeras tan... Bueno. Orejas tan grandes. Que parecen palas. Las ha fortalecido tanto usándolas para excavar. Que son capaces de arrancar raíces bien gruesas. Como la de los árboles. Por ejemplo. Nada. Es un Pokémon bien bello. Y su único lugar para perecer... Bueno. Sus dos únicos lugares son estos. Los que están en marroncito. Y en nivel 20 evolución es un Pokémon feo. Así es que nada. Destaca en velocidad. Lo cual está bien. Ahora. Necesito otro. Y voy a curar a mis Pokémon. ¿Ok? Necesito un novoleador. Vamos. No. No quiero este men. No quiero. Otrito. Bueno chicos. Tenemos un Rattata de estos. De a Lola. Y a Sembra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un Rattata. ¿Por qué no? Pero está en nivel 2. O sea. Me preocupa porque no sé si lo van a matar o nada. Pero está bien. Yo quiero un Rattata a Lola. Así que lo vamos a atrapar. Mi primer Pokémon a Lola. Qué chévere. Así que a ver. Ven ratita. Ven. Ven ratita. Suquistruquis. Ay no. No le doy. Ven ratita. Ven. Eso. Acércate. Acércate. Que te voy a hacer daño. Una palmadita. No te hace nada mal. Venga acá nene. Eso. Eso. Muy bien. Yo creo que ya le lanzo la Pokeball. Muy bien. A ver ratita. Hay que hacer la danza de la Pokeball. Atrápalo. 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 Vamos chicos. Vamos. Muy bien. Eso. Muy bien. Atrapamos a nuestra ratita. No quiero ponerle un mote porque va a ser temporal. Rattata. Pokémon ratón. Rattata es cauto como él solo. Hasta cuando duerme mueve las orejas para oír todos los ruidos. No es nada delicado a la hora de elegir su hábitat. Cualquier sitio es bueno para acabar su madriguera. Bueno. Esto es su área. Aparece en todos lados porque es una rata. Su evolución. Por acá lo tenemos. Y en caso de Rattata a Lola. Que solamente aparece en la noche. Y evolución de nivel 20 en la noche. Así que está bien. Quisiera tener un Rattata a Lola porque me gusta. Y nada. Ahora sí. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Otro Rattata. Y macho. Bueno. No. No. No importa. Que las hembras también sirven. Así que nos vamos a curar. Y hasta ahí el episodio de hoy. En el siguiente nos vamos a enfrentar ya a Helen. Sí. Quiero descansar un poco. Y ya. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Lo siento. Si es que demoré tanto en toda la introducción. Pero en la siguiente vamos a ir con todo. Y vamos a enfrentar a Gesita. Y le vamos a dar así. Así. Y pues nada. Y Dios mío. Eso creo que sonó raro. Espero que no vea este video. Pero bueno. Nada. Eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirvodis. Cuídense. Mucho. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.